Bueno, ahí lo tiene usted, este congreso que se realizará en Ensenada. Y por otra parte, manifestación en la CESPE, o dirigiéndose a la CESPE, por segunda ocasión, en menos de dos semanas, residentes de las colonias Lázaro Cárdenas, Che Guevara, entre otros, se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Senada. A decir, quien es el dirigente del partido Convergencia, Ramiro Orea, y organizador de la manifestación. Esta se debe a la falta de respuesta por parte de Hugo Cepeda Berrelleza, quien es el mismo director de la CESPE, a los compromisos de atención a sus inquietudes al que se había acordado. Y bueno, por segunda ocasión, están ahí, pues usted lo sabe, para demandar, demandar agua potable, que pues aún, aún no se ha dado en esa zona. Tenemos la declaración, precisamente, del mismo dirigente de Convergencia, el cual habla acerca de estas necesidades. Casi 15 días hicimos un compromiso con Hugo de, que nos iba a programar reuniones en las colonias, pues para que ya no estuviéramos viniendo, ¿no? Vine el día que quedamos de acordar las reuniones en las diferentes colonias, y pues no, no se hizo nada, ¿no? Entonces, seguimos esperando todavía una semana, y bueno, pues a falta de que no hay respuesta, no se comunica con nosotros, pues vamos ahorita a ver qué está pasando, ¿no? Ok, recuérdanos de qué colonia se trata y cuál es el planteamiento. Mira, venimos aquí, una comisión de la colonia 89, la sección La Picocita, que está pidiendo agua potable, de la ampliación Lázaro Cárdenas 2, que también está pidiendo agua potable, el fraccionamiento Che Guevara, colonia Gómez Morín, ampliación Gómez Morín, la colonia San Luis, la colonia Ramos, y más al sur tenemos el fraccionamiento Triunfadores, en Maneadero viene una comisión de la colonia Loma Bonita, de la colonia Vista al Mar, y de Praderas, son las tres colonias que vienen de Maneadero, y una comisión del Cañón Buenavista, que también está solicitando la solución a este problema del agua. Bien usted, y bueno, usted sabe que Hugo Cepeda está aspirando, aspirando, es uno de los aspirantes o suspirantes para ser presidente municipal, como van muchos que están haciendo futurismo a destiempo. ¡Vamos a un corte! ¡Regresamos!